Es probable que a lo largo de tu vida hayas escuchado alguno de los temas del álbum American Idiot The Green Day, el cual ha quedado consolidado como uno de los álbumes más legendarios de la banda y de la música de principios de los años 2000. Si has escuchado el álbum al completo, te sonarán algunos nombres que se repiten a lo largo de las canciones, como el de Saint Jimmy. Y quizá te hayas llegado a preguntar quiénes son estas personas de las que tanto se hablan estas canciones. Esto es porque es un álbum de música conceptual que contiene su propia narrativa con sus propios personajes. En este vídeo vamos a explicar esa narrativa que forman las canciones del disco. Soy Sherom y esta es la historia oculta de American Idiot. El disco está inspirado y afectado directamente por la situación política de aquel entonces en los Estados Unidos, con la guerra de Irak y la presidencia de George Bush. Esta situación política es denunciada de forma directa junto con muchos otros tópicos de la sociedad estadounidense del momento, como los avistamientos alienígenas, especialmente en la primera y la tercera canción del disco American Idiot y Holiday. Aunque Billy Joe Armstrong, cantante y compositor de la banda, quería que las letras de estas canciones fuesen extensibles a una situación más amplia, denunciando la cultura glorificada de la guerra que hay en los Estados Unidos. Ahora con el contexto ya aclarado, vamos con la historia. Jesús of Suburbia es el primer personaje que nos introducen en el álbum. En la segunda pista de este. El hijo del odio y del amor, el Jesús de los Suburbios de la Biblia de Nadia, al cual Billy Joe Armstrong define como un antihéroe adolescente de clase media-baja, el cual se ha criado en una estricta dieta de refrescos y Ritalin. Ritalin es un medicamento que se receta a la gente que tiene trastorno de déficit de atención. Esta primera estrofa nos da una idea de que la infancia de Jesús of Suburbia no ha sido precisamente un camino de rosas. Sabemos que Jesús of Suburbia odia a su ciudad y odia a las personas cercanas a él, y por ello abandona la ciudad. Las siguientes canciones, Boulevard of Broken Dreams y Are We the Waiting, nos hablan de la soledad de Jesús of Suburbia y su viaje tras abandonar la ciudad. Saint Jimmy es el siguiente personaje que el álbum nos presenta, un punk rockero rebelde que lucha por la libertad, quien en realidad no es un personaje real, sino el alter ego de Jesús of Suburbia. Saint Jimmy es solo la rabia y las tendencias autodestructivas de Jesús of Suburbia. Saint Jimmy está basado en la propia personalidad de Billy Joe Armstrong. What's Her Name es el siguiente personaje introducido en la canción Give Me Nova Cain y descrito en She's a Rubble, cuya mano es la que aparece en la portada sujetando el corazón de Saint Jimmy como una granada. Nadie conoce su verdadero nombre dentro ni fuera de la historia, por eso la apodan What's Her Name, que significa como se llama. What's Her Name es un némesis de Saint Jimmy, contraria a él en muchos aspectos, pues ella representa el amor, seguir tus creencias y respetar valores éticos y morales. En She's a Rubble, Saint Jimmy se enamora de What's Her Name, porque es una persona sin tapaderas. Este amor se desarrolla durante la canción Extraordinary Girl y termina en Leather Bomb, la cual es la carta con la que What's Her Name deja a Saint Jimmy. Una carta bomba. Tras la ruptura, el siguiente tema que continúa la historia es Homecoming, tema que al igual que Jesus of Suburbia está dividido en varias partes, siendo la primera The Death of Saint Jimmy, que es el suicidio figurado del alter ego para volver a ser Jesus of Suburbia y volver a casa, después de todo lo que ha vivido. Y el resto de partes cuentan esa vuelta a casa, pasando por varios episodios de su vida que reflejan su crecimiento, como el conseguir un trabajo estable y dejar atrás su vida autodestructiva, y después un toque muy melancólico y de añoranza a esa vida pasada. Para finalmente terminar con What's Her Name, la última canción del disco, que habla sobre esa chica a la cual amaba y cuya cara puede recordar, pero es incapaz de recordar su nombre. Conclusiones El disco habla de la tensión constante entre la furia y el amor, Jesus of Suburbia es el hijo de ambos, y cuando se deja llevar solo por la furia, se vuelve Saint Jimmy. Por el contrario, What's Her Name es puramente amor, y ella es la que devuelve a Jesus of Suburbia esa parte de sí mismo que había perdido. La portada también simboliza eso mismo, como decimos antes, el brazo que aparece en la portada es el de What's Her Name, que es el amor, y el corazón granada es el corazón de Saint Jimmy. Y ese ha sido nuestro viaje por el álbum American Idiot de Green Day. La historia tiene muchas partes abiertas o sin resolver, como qué fue de What's Her Name después de los eventos del disco, pero todo eso son elementos que la banda ha dejado a libre interpretación. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante este disco. La verdad es que este es un vídeo que hice hace cosa de año y pico, pero ahí está bloqueado, así que esto es una especie de segundo intento. Si estás viendo esto, significa que he conseguido subirlo, así que un like y que lo compartieras entre tus amigos a los que les gusta Green Day no estaría nada mal, así que ya que estoy mendigando, pues también puedes escuchar este cover de Green Day que he hecho o también puedes no hacerlo. Adiós. ¡Gracias!